. Dos embarazos más. Dos actrices. Una está en una tira ahora. La otra protagonizó varias tiras, de brito picantísimo. . El mundo del espectáculo tiene sus reglas clásicas, por ejemplo, los famosos no hablan de embarazo a menos que sepan, con toda seguridad, que esta información no será usada de manera tendenciosa por la prensa. . 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 Uno de los periodistas más famosos de la televisión, estrella de Canal 13 y jurado del Bailando, siempre tiene primicias y acaba de lanzar una noticia que ya está causando sensación en las redes sociales. . 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 Laron Cardoso, ojalá sea Jimmy Acardi hace mucho lo viene embucando con Nico. Laurita mídola, quiero a Laurita abrazada de cabre. Tere López, sin ánimo de ofender a nadie. Para mí Laura supo con quién acostarse. Para llegar hasta donde está. Y me parece genial. Fue muy inteligente. Es mi opinión. Gabriela Rosso, coincido. Arroba Karla Peterson está embarazadísima. Por la ropa Q está usando últimamente y XQ tiene cara de embarazada. Marco Papini, Mika Vixi con té de Cubero. Carolina Romanov, Peterson y Cluster Boyer guardan este tuyete. Haskol, es la Peterson XQ sale con ropas gigantes últimamente. Haskol, presidente. Haskol, a la V vieja. Haskol, a la C friction. Haskol, a la capital. Haskol, a la C lacuna. Haskol, a la C Bundesliga. Haskol, a la C Oxford. Haskol, a la C英cepción. Haskol, a la C cyt ref otras. Haskol, a la Cbetweener. Haskol, a la C***.